Pienso que la Ponferradina ya no es ninguna revelación. Lleva muchas temporadas haciendo muy bien las cosas y esta temporada creo que han dado un paso más en confección de plantilla, en profundidad de plantilla. Creo que tiene muchos más recursos que otra temporada y por eso están ahora mismo ocupando la segunda posición y con un inicio espectacular. Creo que tienen un grandísimo equipo, es un equipo muy práctico, que tiene las ideas muy claras y luego que aprovecha muy bien cualquier error del rival para matar y ganar cualquier partido. Vamos con Enrique Aparicio, Cadena Ser. Hola, buenas. ¿Cómo ha estado el muñeco? ¿Qué ha estado vengando los últimos días? ¿Cómo ha estado el colectivo de semana? Veremos, veremos. Todo va bien, todo va bien y queda la sesión de mañana que veremos. La idea tanto de Luis como Servicios Médicos y Cuerpo Técnico es que pueda estar, creemos que va a poder estar. ¿Más preguntas? Volvemos con Enrique. Le pregunto también por el intento de ganar un partido de la temporada para el partido de mañana del domingo. Sí, está claro, está claro. Pero siempre vamos a tener aliciente de ganar los siguientes tres puntos y el partido de mañana, o del domingo, perdón, es muy importante porque jugamos contra un rival que en las últimas temporadas como local ha sido un equipo muy fuerte y que se ha dejado muy pocos puntos. Entonces, creo que va a ser un partido muy exigente, muy exigente, con muchos duelos, con mucha intensidad, en el que vamos a tener que estar muy concentrados y a no cometer ningún tipo de error para poder sumar puntos. Fran Berogás, Radiomarca. ¿Qué tal, ministro? Un poco del horario, es decir, tres partidos y un fondo a las cuatro de la tarde, ¿para ti tiene algo de significado o es completamente irreleuente? Bueno, creo que es irrelevante, creo que tenemos que adaptarnos a cualquier cosa, a horarios de las dos de la tarde, de las cuatro de la tarde, de las nueve de la noche, tenemos que adaptarnos a todas las situaciones, microciclos de siete días, de cinco días, de ocho días, bueno, de jugar de viernes a jugar en la siguiente jornada, a lo mejor de lunes, o sea, tenemos que adaptarnos a cualquier situación y nada va a ser una excusa para los partidos. Está claro que a las cuatro de la tarde no es el mejor horario para un partido de fútbol, pero es el mismo horario para los dos equipos. Sergio Ramírez, por Dile. Hola, Míngel, ¿qué tal? Hola. Un punto sobre si crees que llega en un mal momento estos dos partidos fuera de casa, viendo cómo reacciona el equipo aquí en la Rosalidad, con el juego que hace, y sobre todo con los puntos que ha conseguido en este inicio de temporada. Creo que fuera de casa también hemos hecho muy buenos partidos, exceptuando los primeros 30 minutos de Ibiza, donde sí que el Ibiza nos superó, nos superó y nos vimos desbordados, en el resto de partidos fuera de casa hemos estado muy bien y creo que el equipo lo que tiene que hacer es conseguir una regularidad tanto en casa como fuera de casa, en lo que queremos hacer y en lo que queremos ser como equipo. A partir de ahí, todos los equipos van a jugar por calendario dos partidos fuera de casa consecutivos y no sé si nunca va a ser un buen o un mal momento, nunca sabes cuándo llegan un buen o un mal momento las cosas, pero lo que está claro es que tenemos dos partidos fuera de casa y lo primero tenemos que competir al límite en Poferrada para poder conseguir puntos. Hola, buenas. He preguntado de qué pofero tiene que esperar. La Liga ya nos va conociendo, ya sabe cómo jugar con el Málaga. ¿Qué tipo de partidos espera allí en Poferrada? Bueno, al final creo que es difícil sorprender a nadie hoy en día en cuanto a propuesta, en cuanto a estilos, porque todo está muy estudiado y está claro que todos los equipos tenemos alternativas y tenemos modificaciones en sistemas y tenemos para cambiar estructuras, tenemos jugadores de diferente perfil y eso se va a dar siempre. Pero creo que la Poferrada es un equipo muy reconocible. En las últimas temporadas ha sido un equipo muy reconocible, muy fiable, muy sólido, muy intenso y con un jugador en la categoría que es determinante, que es Yuri, que con 39 años sigue haciendo multitud de goles todas las temporadas. Entonces, bueno, creo que es un equipo paciente, sabe esperar su momento, sabe aprovechar, como decía antes, cualquier error de rival, aprovecha muy bien también situaciones a balón parado, donde el año pasado ha hecho muchísimos goles en situaciones de centros cerrados y con prolongaciones en primer palo. Bueno, es un equipo que tiene las ideas muy claras, que es muy práctico y que, como digo, aprovecha cualquier error de rival para conseguir puntos y hace las cosas muy bien. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que no hay ningún debate, en ninguna posición y mucho menos en la portería. Al final nosotros intentamos tomar las decisiones que creemos oportunas para ayudar al equipo a ganar los máximos puntos posibles. A partir de ahí, tomamos las decisiones en función de los rendimientos. Y, bueno, pues lo he visto normal. No he notado nada diferente a ninguna semana anterior en ninguno de los jugadores. ¿La pregunta? Te quiero preguntar también sobre el estado de Hichano. Hace una semana comentaba que una primera parte de semana podría estar disponible. ¿Cómo avanza y si crees que va a estar en un corto plazo de tiempo para jugar? Sí, sigue avanzando en su recuperación y sigue dando pasos hacia adelante. Él tiene muchas ganas ya de estar con el equipo y nosotros lo que le pedimos en este momento es tranquilidad porque creemos que lo que tiene que hacer ahora mismo es acumular sesiones de trabajo y acumular sesiones de calidad para que el día que tenga que jugar esté mejor preparado y pueda darnos rendimiento. Él sabe que lo que nosotros pedimos a los extremos es muy exigente y tiene que estar en su mejor estado físico para poder ayudar al equipo. Sí, claro que podrían jugar juntos. Es una opción de las que tenemos y de las que valoramos. Han estado bien, han hecho una semana buena de trabajo y en la línea de, como decía antes, de semanas anteriores. El equipo entrena muy bien, con mucha intensidad, con un nivel de compromiso y de esfuerzo increíble y la gente que no está jugando está apretando para dar vuelta a su situación y apretando a la gente que está jugando y eso es un equipo. En esa línea estamos y en esa línea tenemos que seguir. Bueno, la verdad es que estoy al margen de todo lo que se comente o se diga afuera pero bueno, si es así, si hay piropos y hay buenas palabras hacia el equipo es porque lo está haciendo bien y creo que eso es importante. Generar ilusión en el entorno siempre es importante pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que estar al margen de todo lo que nos rodea y centrarnos en el trabajo. Eso es lo que nos va a determinar dónde vamos a estar a final de temporada. El trabajo, el día a día, el que un piropo no nos equivoque o cuando estemos mal una crítica nos pueda afectar y nos pueda poner peor. Tenemos que estar estables, ser un equipo equilibrado siempre en la derrota y en la victoria y seguir hacia adelante.